Las señales del fin de este mundo, todas ellas cumpliendo se están, solamente nos queda muy poco, porque Cristo Jesús va a venir. No te duermas, hermano querido, ya se acerca el tiempo del fin, pues es día de mucha alegría, porque Cristo Jesús va a venir. Nadie sabe la hora ni el día, en que Cristo Jesús volverá, solamente los que están velando, pues a estos Él se llevará. Pues el sol se ha de ver en tinieblas, y la luna en sangre también, las estrellas caerán desde el cielo, muchas guerras también se han de ver. Muchos falsos profetas se han visto, como escrito en la Biblia están, muchas hambres también se están viendo, muchas gentes perplejas están. Gracias. 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 Gracias.